La piscina, vamos a ver qué pasa. Guardo que te tiró el agua. Vamos a despedirnos con una foto de canelera. Esperemos que os guste. Y muchas gracias a todos por haber venido y volvemos a reiterar las gracias por habernos invitado y hemos estado muy a gusto. Muy bonito el ambiente ensangreado y muchas gracias. Vamos con la foto. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!